Bueno, ayer se anunciaba el pago escalonado de Laguinaldo, los gremios convocaron a una manifestación a partir de hoy a las 11.30 de la mañana. Sebastián Goiburo está en la explanada de Casa de Gobierno para contarnos de qué manera se desarrolló esta marcha. Seba. Bueno, Dani ha comenzado a las 11.30 de la mañana, han llegado columnas desde Plaza Independencia, de distintos lugares de la ciudad. Se han dado cita a gremios como ATE, SUTE, también ha estado ATSA, CITEA, el Polo Obrero, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Vamos a hablar con dos representantes, Sebastián Enríquez y Roberto Macho. Bueno, en principio, ¿cuál es el reclamo que se está llevando a cabo? Sabemos que es a raíz del anuncio del medio de Laguinaldo, pero también lo han hecho en otros términos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, obviamente lo primero es el pago correcto de Laguinaldo en tiempo y forma como corresponde. Y lo segundo muy importante y que engloba todos los reclamos que vivimos haciendo es el de la apertura de paritarias. Y en el marco de esa apertura de paritarias nosotros necesitamos discutir muchas cosas. No solo lo salarial que es urgente, porque me parece que se está subestimando nuestra situación. Somos miles y miles por debajo de la línea de pobreza. Tenemos nuestro salario congelado. Tenemos compañeros y compañeras que están ganando menos de 20.000, 15.000 o de 12.000 pesos. Situaciones extremas. Tenemos cientos de familias sin trabajo en el sistema educativo, por ejemplo, porque no se está llamando a suplencias como corresponde a todos los cargos y horas. Tenemos compañeros y compañeras desprotegidas abriendo las escuelas. Tenemos situaciones extremas como la sobrecarga de tareas, que las familias lo saben en la casa, lo que estamos viviendo para sostener el sistema educativo. Y lo más importante de todo esto es que el gobierno no se ha sentado una sola vez en todo este proceso, ni una sola vez, para discutir con los trabajadores y los trabajadores, nada. Nada. ¿Cómo llevar adelante nada de lo que se está haciendo? Este ninguneo constante se corona con esta humillación por los medios de comunicación, porque no se toma ni siquiera el trabajo de hablar con nosotros, de decirnos cuál es la situación y qué es lo que pretenden hacer. Por eso estamos anunciando, además de esta acción que hicimos hoy, el jueves 18, retención de tareas, lo estamos construyendo en cada escuela. Es un apagón virtual. Todas las docentes no van a dar clases ese día, de ninguna manera. Cualquier acción que se está haciendo en la escuela se va a dejar de hacer. Y vamos a hacer un gran caravanazo en la calle. Y vamos a estar confluyendo con la mayoría de los gremios estatales y otros compañeros que nos van a estar acompañando. ¿En qué consistió la medida del día de hoy? Lo de hoy fue concentrarnos acá, por lo menos de parte de SUT, de distintas organizaciones. Bueno, Ate contará a otros compañeros de otros espacios que vienen de otros reclamos y que han venido confluyendo, movilizándose. Algunos se han movilizado y otros nos hemos concentrado y hemos venido a plantear estos dos ejes. Bien. Macho, también se han sumado, no solamente trabajadores estatales, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a trabajadores despedidos, a gente desempleada y a organizaciones sociales. Sí, sí, en efecto, diríamos la verdad que es vergonzoso lo que ha hecho el gobernador de la provincia de Mendoza. Es una estafa a los trabajadores estatales, docentes de salud, de la administración pública, con la complicidad, porque es una complicidad porque es un delito en conjunto con los intendentes, de no pagar el salario en tiempo y forma, diríamos, por un decreto del gobernador con la complicidad de intendentes, no pagarles a los trabajadores municipales que están por debajo de los 12.000 pesos. Comentar también que los trabajadores municipales de la capital llevan 72 horas de lucha por tener un aumento salarial con salarios de 9.000 y 10.000 pesos. Eso por un lado. Pero por el otro lado, también desde ATE repudiamos esta conducta del gobernador y la falta de políticas económicas, sociales y salariales que está teniendo. Desde ATE, si no se retrotrae esta situación y no se paga el aguinaldo en tiempo y en forma, desde ATE estamos comunicando un paro de 24 horas para el día 18, jueves este próximo, para todos los sectores de salud de la administración pública provincial y para todos los municipales de la provincia de Mendoza. Tienen que parar, tienen que salir a las calles los que no puedan, tienen que reclamar, porque lo que están haciendo el gobernador de la provincia es una estafa. Macho, desde casa de gobierno esgrimen que el dinero no está. El dinero está y se lo han guardado para ello y para sus amigos empresarios. No hace más de 72 horas que el gobierno de la provincia de Mendoza acaba de pagar a sus amigos, los bancos privados y empresarios, más de 380 millones de pesos y ahora viene que no tiene el aguinaldo para los trabajadores estatales. Pongan los números sobre la mesa, nosotros ya le pedimos que rindieran las cuentas y no las rinden. La provincia de Mendoza en estos últimos cuatro meses ha recolectado más de 24 mil millones de pesos. ¿A dónde están? Yo les voy a decir dónde están. En los 8 empresarios de la provincia de Mendoza que el gobierno está subsidiando con más de 8 mil millones de pesos anuales para el transporte y para sus amigos. Ahí está la plata de los trabajadores estatales y de todos los mendocinos. Las palabras de dos representantes gremiales, Dani, esta ha sido la manifestación que se llevó a cabo en la explanada de Casa de Gobierno. Como decíamos, mencionaban también a los intendentes, aunque en las últimas horas se han emitido algunos comunicados en torno a diferentes disposiciones que se están tomando en otros departamentos.